Hacemos entrevistas en esta primera edición de Noticias. Quiero saludar al gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que está con nosotros, don Félix Cruz, a quien vamos a saludar. Gerente, un gusto saludarlo, Milton Guzmán desde Estudios. Estimado Milton, muy buenos días. Como está, un saludo cordial igual a todo el equipo de Avillayala. Muchísimas gracias. El saludo también de nosotros para usted, gerente. Vamos a arrancar de inmediato. Se vienen las fiestas de carnaval, un feriado muy largo que tenemos en el país. ¿Cómo estará el abastecimiento de combustibles, por favor, que es algo que preocupa a la gente, especialmente quienes van a realizar viajes entre uno y otro departamento? Bien, dentro de YPFB y en coordinación con las instituciones que correspondan, tenemos una planificación, hemos activado el plan de abastecimiento. ¿En qué consiste esto? Consiste en incrementar lo que es el despacho hasta un 15% en los departamentos, en los diferentes departamentos. Y así también lo que es el tema de Ocoruro, que es un tema muy particular, que vamos a incrementar hasta un 30% el despacho. A nivel nacional, en esta temporada, lo que es la demanda de gasolina especial, un despacho diario se realiza alrededor de 6.700.000 litros en gasolina. En diésel tenemos de 6.200.000 litros. Y en GLP, de 132.500 garrafas que se despachan de manera diaria. Entonces, con el incremento del 15% que vamos a hacer por este feriado, vamos a superar lo que son los 7.300.000 litros en gasolina. La gasolina en esta temporada es alto, el consumo. Y en diésel también vamos a superar lo que es el tema de 7 millones de litros para poder garantizar el abastecimiento. Asimismo, en Oruro, como es un despacho, hay unas actividades arduas por las fiestas que se presentan en esta ciudad. Vamos a lograr despachar durante este fin de semana un poco más de 1.500.000 litros de gasolina. En diésel, de 1.315.000 litros. Y en GLP, un poco más de 20.000 garrafas vamos a despachar. Las operaciones de las plantas durante este fin de semana y también este lunes que viene, van a ser normales en muchas de las ciudades, en muchas de las plantas de engarrafado, de almacenaje, para que podamos despachar y que no falten absolutamente lo que es el tema de gasolina y diésel en las estaciones de servicio. YPFB cuenta con 67 estaciones de servicio. Estas van a operar las 24 horas. Así también las estaciones de servicio privadas, y haciendo en tres privadas, YPFB son a nivel nacional alrededor de un poco más de 550 estaciones de servicio. Todas estas van a estar operando a excepción de aquellas estaciones de servicio que se encuentran en zonas fronterizas y en áreas de riesgo, donde la operación de ahí sí también está ampliándose, que van a trabajar desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Entonces, es una ampliación que se está haciendo para que los usuarios, los diferentes usuarios que vayan de ciudad a ciudad, de población a población, puedan contar con estos combustibles gasolina, diésel, y puedan llegar a su destino con total normalidad. El abastecimiento está garantizado. YPFB viene trabajando las 24 horas. Estamos ampliando horarios de operaciones dentro de las plantas. Y obviamente para darle tranquilidad hacia los usuarios, que ellos puedan estar tranquilos, y está totalmente garantizado el abastecimiento. La tranquilidad entonces de todos los bolivianos. En este carnaval se garantiza el abastecimiento con este incremento que se va a realizar a los volúmenes de distribución habitual que se tiene en todo el país. En los últimos días o semanas, vamos a decir, han surgido una serie de publicaciones, especialmente gerente en redes sociales, que trataba de generar una especulación y una alta demanda para causar problemas en el abastecimiento de combustibles en nuestro país. Estamos en la capacidad, como yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, de llevar adelante este proceso de incremento de volúmenes y de producción en esta fiesta de carnaval. Totalmente. Estamos con la capacidad correspondiente. Estamos incrementando, es por ello, los despachos para que no falten absoluto en ninguna de las estaciones de servicio. Es importante señalar a nuestra población en general que no se dejen llevar por las especulaciones. Hemos ido aclarando los diferentes comentarios, las diferentes informaciones falsas que han estado circulando en las redes sociales en anteriores semanas, en la cual específicamente en Santa Cruz mencionaban que existía reducción, lo que es el tema de gasolina, diésel. Sin embargo, eso ha sido aclarado. Hemos aclarado con la información, incluso con la información dentro de las instalaciones, mostrando lo que las operaciones son normales, porque todo lo que llega a las estaciones de servicio es fruto de las operaciones que se realizan en las diferentes plantas de almacenaje. Entonces, estamos garantizando e incrementando. Hay una logística ardua y firme que se está realizando a nivel de importación, a nivel de departamentos, interplantas también que tenemos para que el abastecimiento, la gasolina, el diésel estén garantizados. Entonces, eso es el trabajo que venimos realizando, estimado Milton. Es el trabajo que se viene garantizando. 24-7 YPFB viene trabajando justamente para darle seguridad a nuestros usuarios. De este incremento que se va a realizar al volumen habitual de distribución en nuestro país, en base al consumo que se tiene, ¿cuáles son los departamentos que mayor demanda tienen? Por favor, ¿cómo se va a distribuir este incremento en el volumen de combustible que se va a incrementar? Bien, de los números que mencionaba hace un momento, el departamento que tiene mayor consumo en gasolina, estamos hablando de Santa Cruz, que representa del 100%, un 31%, un poco más de 31%. En el caso de diésel, del 100% de lo que es la demanda, un 34%. Y así, seguidamente, esto viene con el departamento de La Paz, que representa un 24% aproximadamente en los productos, y posteriormente lo que es Cochabamba. Entonces, ya estas zonas, departamentos de ciudades troncales tienen mayores demandas, y bueno, por ende, ellos son los que tienen mayores volúmenes para poder nosotros despacharlo y garantizar el abastecimiento. Ya los demás departamentos son menores, igual, de todas formas, se está garantizando el abastecimiento. En todas estas regiones se va a trabajar este fin de semana y también el parte del día lunes que se viene para que no falte lo que es gasolina y diésel, ¿no? Gerente, que tenga alguna consulta, algún reclamo en este transcurso del carnaval, ¿dónde puede comunicarse, realizar quizá alguna denuncia? ¿Por qué? Claro, nuestro combustible subvencionado es muy atractivo para el contrabando y sabemos que se está trabajando para evitar ello, pero las denuncias, reclamos o alguna consulta que tengan, ¿cómo la gente puede realizar en torno a la distribución que tenemos del combustible? Bien, cualquier reclamo que se tenga pueden acceder a lo que son las páginas de la ANH, la Agencia Nacional de Educarburos, que es el ente regulador, que se encarga de poder atender estos reclamos, y así también hay el bueno codec instalados en las estaciones de servicio que ellos pueden también hacer los respectivos reclamos. De todas formas, igual como parte de YPFB, si son estaciones de servicio de YPFB, igual pueden hacer las quejas correspondientes si existieran en las instalaciones y nosotros vamos a tomar los recaudos y las atenciones oportunas. De todas formas, vamos a estar monitoreando igual de todas las estaciones de servicio de YPFB a nivel nacional, que no exista ningún reclamo, que los volúmenes estén totalmente garantizados. Eso es el trabajo que vamos a realizar para que no haya quejas y que el usuario pueda ser atendido con lo que corresponde, ¿no? Y pueda también cargar el volumen que corresponde para que pueda llegar a su destino. Esas son, bueno, las recomendaciones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que puedan hacer las respectivas quejas, ¿no? Y puedan atenderlo ellos también. Nosotros igual vamos a monitorear también estas, bueno, este tipo de reclamos, si existiera, ¿no? Que no debería existir, pero muchas veces puede darse. Entonces, igual nosotros estamos atentos para poder darle también la respuesta al usuario, ¿no? Y poder también aclararles algunas dudas que ellos tengan. El tema de precios están totalmente firmes. El precio de la gasolina, el diésel, en cualquier parte de la estación, tanto de la ciudad como también de las ciudades intermedias, está totalmente garantizado. Es el mismo precio en tema de gasolina y diésel. Entonces, no tiene que haber tampoco diferencias en los precios, ¿no? Y eso también estamos controlando, va a estar controlado un trabajo arduo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Presidente, si bien estamos ya arrancando el carnaval en este viernes, este preparativo y este operativo que se ha realizado de incremento de volúmenes ya se viene trabajando desde hace tiempo. ¿Desde cuándo ya ha comenzado la distribución para que especialmente este combustible adicional vaya a llegar a las zonas alejadas? Bueno, toda esta semana estamos trabajando, estimado Milton. Vamos a seguir trabajando, estamos ampliando los horarios de atención. El día de mañana vamos a trabajar, vamos a despachar con toda normalidad. El día domingo también muchas de las plantas y el día lunes. Entonces, ya venimos desde este lunes pasado trabajando, incrementando los despachos, aumentando lo que son los despachos hacia las diferentes estaciones de servicio. Y bueno, contemos con los volúmenes correspondientes y la estación de servicio esté con los volúmenes para poder despachar hacia las diferentes vehículos motorizados, que seguramente van a estar llegando por el movimiento arduo que se tiene en este fin de semana, que es carnavales. Entonces, estamos en ello, estimado Milton. Es importante mencionar que YPFB viene trabajando 24-7. Nosotros vamos a trabajar con total normalidad estos días para que el abastecimiento esté garantizado. Forma también de generarle tranquilidad a la población gerente, tomando en cuenta que la mayoría de personas que viajan terminan fuleando los tanques, los transportistas también interdepartamentales, lo propio, se incrementa el flujo de vehículos y de transporte en nuestro país. Ya para ir cerrando esta entrevista, gerente, por favor, reiteremos una vez más a la población. ¿En cuánto se está incrementando el volumen de abastecimiento de combustibles en nuestro país? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuánto en volumen en litros se comercializa al día? Y ahora, ¿cuánto se va a comercializar, por favor, una vez más? Claro que sí. Mencionamos hace un momento que un 15% de YPFB está incrementando los despachos de gasolina y diésel. De lo que normalmente en gasolina especial son 6.700.000 litros, vamos a superar los 7.300.000 litros en lo que es el despacho en gasolina especial. Entonces, vamos a manejar esos volúmenes. Y en diésel, 6.200.000, y yo estimamos superar también los 7 millones de litros en diésel para que el abastecimiento esté totalmente garantizado. Y en el tema de GLP, de la misma forma, 132.500 garrafas que se despachan de manera diaria, esto vamos a incrementar también un 15%, que representa alrededor de unos 15.000 garrafas más a nivel nacional. Entonces, todos estos vamos a incrementar para que no haya problemas en el abastecimiento. Este totalmente garantizado, vamos a trabajar durante el fin de semana. Eso es estimado Milton, eso queremos informar a la población para que esté tranquilo. Gerente, muchísimas gracias por compartir estos minutos con Aviala Televisión y con toda nuestra audiencia con esta noticia que debe generar, por supuesto, tranquilidad, tomando en cuenta la capacidad, además, que tiene nuestra estatal petrolera yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Muy amable, gerente. Muchas gracias, estimado Milton. Un saludo cordial a todos y bueno, también, deseales que tengan un lindo feriado, siempre con control, la conducción dentro de las carteras con total responsabilidad, puedan ir con total tranquilidad y llegar a todos a sus destinos, bueno, sanos y salvos como siempre le pedimos. Un saludo cordial, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, un abrazo también, gerente. Ha estado con nosotros Félix Cruz, que es gerente de comercialización de YPFB.